Ingeniero, pues aquí andamos en la supervisión de esta obra que conecta Cabecera Municipal con Cajititlán y Cuesco Matitlán. Esta obra que es Prolongación Mariano Escobedo y que es el camino realmente antiguo a Cajititlán, por donde circulaban en nuestros antepasados los habitantes de Cabecera, desde la época de los indígenas hasta Cajititlán, desde luego bordeando la laguna de Cajititlán, pues es una alternativa de movilidad y de desarrollo económico de toda esta zona que por supuesto se detona en el ejido de San Miguel, de Tlacomulco, de Cuesco Matitlán y desde luego conecta a Cajititlán, una obra que tiene una inversión de 15.6 millones de pesos en tres etapas que ya están por cumplirse y que forma parte del programa de empedrados que tenemos con la Secretaría de Desarrollo Rural en conjunto con el gobierno municipal, porque ponemos mitad y mitad de los recursos y mira que bien está quedando esta realidad importantísima. Prolongación Escobedo, para los que no sepan, que se den una idea, es la calle de la prepa que va a conectar precisamente con la línea 4 del tren eléctrico, porque estaremos muy cerca de la estación cabecera municipal de la línea 4. Ingeniero, felicidades, buen trabajo. A darle. ¡Gracias por ver el video!